¡Juntos con el arte del patín! ...que mi mamá me ha contado, dice que te pide Rómulo, ¿de quién me estás hablando? Como si fuera un perrito, entonces su mamá le dice, mira, ¿sabes? ¡Wow! ¡Vos te estás moviendo el rabo! El día siguiente, Rómulo va a visitar a la mamá en la clínica, le encuentran con una cerita de la hoja, entonces Rómulo llega... ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Vamos ahí! ¡Hey, hey! ¡Arriba! ¡Fuertes palmas para todos ustedes! Pero ojalá, vamos a comenzar a regalar premios, ¿sabes? Vamos a regalar premios... ...los papis, así que el día de hoy también quiero que los papis también bailen con nosotros, que en realidad... ...las también nos ponemos... ...y aquellos que nos van a hacer mover el esperto... ...y aquellos que nos van a hacer mover el esperto... ...los papis...